Y los diferentes movimientos y grupos que defienden los derechos y la vida de las mujeres continúan exigiendo las reformas para aprobar el aborto en cuatro causales. Ante ello, el grupo parlamentario del FMLN expresó su total respaldo a la despenalización del aborto. La propuesta para reformar el artículo 133 del Código Penal fue presentada hace más de un año ante la Asamblea Legislativa, sin embargo, los parlamentarios aún no toman la decisión de apoyar la despenalización del aborto en cuatro causales. La propuesta aún se encuentra en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la cual ha recibido informes y recomendaciones de diversas instituciones, universidades, especialistas y organizaciones defensoras en derechos humanos, que en su mayoría recomiendan la aprobación de la reforma para garantizar la salud y la vida de las mujeres. Cada día que ustedes postergan la aprobación de la reforma para la despenalización del aborto en cuatro causales, condenan a niñas, jóvenes y mujeres a enfrentarse con embarazos impuestos a muertes maternas prevenibles, suicidios en embarazos no deseados y encarcelamiento hasta 50 años, en mujeres que han sufrido la pérdida de su embarazo a raíz de complicaciones obstétricas. Denunciamos en el mes de la eliminación de la violencia contra las mujeres la penalización absoluta del aborto como una forma de violencia del Estado contra las mujeres. Asimismo, queremos pedir y exigir a la Corte Suprema de Justicia que haga un llamado para que dé seguimiento a la despenalización del aborto, emitiendo a la brevedad posible una resolución que determine los tiempos y plazos para su legislación. Como grupo parlamentario, el FMLN demostró su respaldo a las exigencias que claman por la despenalización del aborto. Las mujeres de este país merecen el derecho a decidir por ellas mismas que hacen sobre su vida y sobre su cuerpo, sobre todo cuando corre peligro la vida de ellas, cuando no tiene posibilidad de vida también el fruto que tienen ellas en su vientre y también cuando es el resultado de una violación. Nosotros pensamos que si bien es cierto que el Código Penal en el año 99 se reformó y quitó las excepciones, es necesario seguir avanzando y hacer las correcciones necesarias porque se recuerdan que nuestro Código Penal desde el año 73 hasta 1999 daba la permisibilidad de estas cuatro causales de interrumpir el aborto terapéutico y lo quitamos y dejamos a la mujer joven y la mujer adulta sin protección jurídica y de eso se trata de corregir algo que estuvo por años normado en nuestra legislación y que no se ha hecho. Las promotoras de la reforma consideran que penalizar de manera absoluta el aborto es una forma de violencia estatal contra las mujeres y además no garantiza derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a no morir por causas prevenibles. El embarazo impuesto requiere una intervención urgente de la sociedad y del Estado. Según reporte del Minsal, durante el 2016, 21.477 embarazos a nivel nacional corresponden a niñas y adolescentes entre las edades de 10 a 19 años de edad y 1.445 fueron niñas de 10 a 14 años. Esto implica que en promedio por días están existiendo 59 niñas y adolescentes embarazadas. 728 familias enfrentaron casos de embarazos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina en donde las mujeres han sido obligadas a padecer el síndrome del féretro, es decir, que cargan un feto sin vida. La penalización absoluta del aborto en El Salvador genera graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Inseguridad jurídica para el ejercicio de la profesión y práctica médica no ofrecen un marco legal adecuado para valorar y resolver conflictos entre el derecho del feto y los derechos constitucionales de la mujer embarazada. De acuerdo con los movimientos y organizaciones defensoras de los derechos y la vida de las mujeres, continuarán presionando a los parlamentarios para que consideren todos los argumentos técnicos, científicos y constitucionales que precisan sobre la necesidad de aprobar el aborto en las cuatro causales.